Saludos pues, mira por nombre, cada rato y chiquitito Y por eso te pasó en el momento, después me dice algo asustivo A cada rato vivo tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha guinado de ilusiones, cualpitan emociones, aquí dentro de mí ¿Por qué hacen los amores cuando llegan? Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, te estoy cantando así Y a cada rato pienso en tu cariño, y como niño, te busco a ti Y a cada rato vivo tu retrato, nunca he dudado, tú estás en mi Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, te estoy cantando así Y a cada rato pienso en tu cariño, y como niño, te busco a ti Y a cada rato pienso en tu cariño, y como niño, te busco a ti